Y dieciocho. Y dieciocho. Y dieciocho. Vamos a ver. Estamos aquí. Vamos a hacer esto por aquí. Hasta la casa de Abigail. Le veremos la cabeza de los barheads esos. Y vamos por aquí. Ponemos una vela. Hostia. Es verdad. Tenemos que hacerlo de la casa de Odo. Odo. No me acordaba. Pues nada. Hasta la casa de Abigail. Luego hacemos. Vamos hasta la casa de Odo. Después de eso. Vamos aquí. Ponemos la vela. La otra vela. A la capilla. A enterrar el cadáver. Que no me acordaba de la misión. Tenemos un pendiente. De la misión esta del amigo de Luke Warden. Que había que encontrarlo vivo. En su caso enterrar los restos. Y luego. Pues a casar el reverendo. Pues a cobrar las recompensas. Y luego a por Luke Warden. Lo que pasa es que me imagino que en un solo capítulo no creo que nos dé tiempo. Pero bueno. Lo intentamos. Y si no. Pues nada. Ahora. Pues nos vamos. Que os den. Por culo. A todos. Cabrones. Volveré. Es un buen pateo. Madre mía tú. Es un buen pateo. Encima con lo lento que soy yo que voy recogiendo. Toda la hierba que veo por el suelo. Hierba que veo. Hierba que cojo. Ya sabéis lo que pasa. Vamos a ver. Fogatas. No. Me parece que no hay mucha hierba. Aún no ha hecho respawn. Eso está bien. Porque así podemos andar más rápido. Y no tardamos tanto. Que lo que os digo. Es que no sé si. Hacer los cortes o qué. Es que por un lado. A vosotros. Claramente. Os iría mejor. Porque vas más. Centrada a la acción. ¿No? Se os queda todo el relleno. Pero es que claro. Si hago eso. Debo hacer partidas más largas. Tampoco es que me estimule. Mucho. Más que nada. Porque tengo poco tiempo. Si me sobrara el tiempo. Te diría. Vale. Si me sobra el tiempo. Cojo. Te hago los recortes. Tal. Porque editar. Yo no. Yo paso de editar. Los recortes. Sí voy a dedicar. Un recorte. A mí no me cuesta nada hacerlo. ¿Vale? Aunque luego quedé un poco cutre. No me cuesta nada hacerlo. Pero es claro. Ponerme ahí. Tal. Voy a cortar aquí. Ya tendría que prolongar los vídeos. Pues por lo menos. 10 o 20 minutos más. Que eso ya. Me impediría luego grabar otro vídeo. Entonces si grabo. Pues pongamos al día. Dos vídeos. Si hago eso. Solamente voy a poder grabar uno. Y la verdad. Me limitaría muchísimo. Entonces no sé qué hacer. No sé qué hacer. La verdad. Eso que te encuentras en una situación. Y claro. Tampoco se lo puedo consultar a vosotros. Porque como. Esto es la serie. Aún no he empezado a publicarla. Y cuando empiece a publicarla. Pues ya llevaré. Pues me imagino que unos. Me imagino que ya iré por Wissima. Cuando empiece a publicarla. Entonces claro. Te quedas. No sé yo. No sé qué hacer. Ya iré viendo. Sí. Porque cuando luego nos encontramos en el lago. Y todo el rollo. Los patios allí son inmensos. Entonces claro. Mira. En cambio de camas. Uy. Nada. Quiero venderte pertrechos. Todo. Lo vendemos todo. Lo vendemos todo. Es que. Hostia. 1.137. Orens. Es que es plata. Es mucha plata. Mucha. Mucha plata. ¿Y este libro? Fundamentos de aquí. Este. No me he dado. Fundamentos de la alquimia del maestro Jedrej. Se parece al nombre del escritor. Para comprender la alquimia debes entender dos grandes verdades. Primera verdad. Arriba tal como abajo. ¿Arriba tal como abajo? ¿Ah? Segunda verdad. Todo es uno. Vale. Estas verdades enseñan a que las sustancias alquímicas están alrededor de las paredes, en las vísceras de los humanos y animales e incluso en las rocas. Esto es porque la alquimia es vida y la vida es alquimia. Una vez que entiendes los procesos alquímicos, comprenderás el proceso de la vida y el mundo de la naturaleza se convertirá en un libro abierto para ti. Pero la alquimia también es un conocimiento. La poción necesita flor o la hoja. ¿Dónde está el cinabrio? ¿El hígado o el ojo? En el hígado o en el ojo. Estas preguntas se responden en los libros. Por lo tanto, lea a los viejos maestros y las nuevas obras. Practica tus habilidades botánicas y aprende a mezclar aceites y polvos. Pero ante todo, experimenta, pues los mayores descubrimientos de la alquimia se han logrado por medio de la experimentación. Sí, pero es lo que digo yo. Aquí están limitados los recursos. Estas que me gasto yo. Sustancias adicionales. Un ingrediente alquímico puede contener una de las tres sustancias adicionales. Albero, un índice de los rubelos y todos los ingredientes elegidos. Para la creación de una poción tiene sustancias adicionales idénticas. La poción resultante tendrá un efecto secundario adicional, además del básico. Pociones de albedo. Características por tener un nivel de toxicidad menor. Pociones de nigredo. Afectan la coordinación y la concentración y aumentan el daño causado a los adversarios. Pociones de rubedo. Además de efecto principal de la poción, también establecen la vitalidad perdida. No sé si me estás diciendo que si una poción tiene las mismas tres sustancias, tendrá un efecto secundario adicional. Hostia. Eso no lo sabía yo. Oh, 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 oh. Si es un día me pondré a jugar con la alquimia. A ver si saco algo. Si saco algo guay, obviamente no guardaré partida, simplemente por jugar. Vale, ya estoy aquí. Vale, ahora tengo que ir a casa de oro. Coge y si saco algo guay, cargaré la partida y os lo enseñaré. Lo he dicho, si saco algo guay, si no, todo lo veje tal cual ya estaba por culo. Está haciendo ya de día, ¿verdad? Tiene toda la pinta y se está haciendo ya de día. No, sí, son las 6 de la mañana. Lo digo por la cantidad de luz. Digo, hostia, hay mucha luz. Encima el foco de luz está... Está... Lo tengo a mi espalda cuando la luna está allí. Te quedas. ¿Cómo puede ser que la luna esté allí? Que es la fuente de luz de noche. Sin embargo, es porque está amaneciendo. Vale, vale. Ahora a mí ya entender, a mí ya callarse. Pero claro, me quedas un poquito... ¿Qué? What the fuck. Por el gran Scott, pero ¿qué diablos pasa aquí? A ver. ¿Vamos bien? Creo que sí. Un gato. ¿No tienes miedo a la muerte, gatito? Por aquí hay chuchos demoníacos. Bueno, seguimos en Geralt de Rivia, simulador de paseos. Una fogata. Ah, mira, ya hemos llegado a la casa de Odo. Ah, tendría que saltar una voz por ahí. Ha llegado a su destino. Su destino queda a la izquierda. Joder. Qué mal cuidación de los campos. Mira la perrera. Perro. Eh, ¿por qué interactuar? Perrera. Perrera. Nah. No consigo nada de ello. Fogata. Tal. Vale. Voy a guardar. Y vamos a entrar a hablar con Odo. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Una armadura. No, a ver, es la boca, Geralt. ¿Eres venturoco? Ahí, ahí, alcohol, alcohol. ¡Eh, eh! ¿Quién va ahí? Soy un vizador, un monstruo. ¿Por qué entrar a mi casa, armado? No tengo nada que robar. Calma, no tengo deseo de te hurtar. Solo necesito preguntarte algunas preguntas. No hablo con los extranjeros. Soy Geralt. Ahora sabes mi nombre. Tenga un minuto conmigo, maestro... ...Garavent. Yo detesto espías, y todos sabemos que los espías no beben. Vamos a beber, entonces. Bebamos, pues. ¡Ah, ah! Borrachos. Si es que el Geralt siempre es igual, ¿eh? ¿Por Dios lo más importante? ¿Ves visto al reverend? Claro. Anda, bésame el anillo. De rodillas y bésame la mano. El reverendo me envía para que te ayude. Él siempre está pensando de mí. Tengo este problema de jardín. No soy jardín. Déjame terminar. Hace tiempo, hace un tiempo, las plantas extrañas se eruparon en mi jardín. Estas plantas, ¡es vivos! Las plantas se comían, los topos y los insectos. ¿Qué es el problema, entonces? Ahora son tan grandes como un hombre con granjas gigantes. Llego que están buriedos en el día de hoy, pero estoy miedo de ir a cerca. Voy a ver lo que puedo hacer por 120 oran. Creo que cobras barato, ¿eh? No. 50 no. Muy poco. Más dinero. 120 y no un oran menos. 2, 8, 7, 8. La madre que los parió. Borracho y regateador. Hijo puta. Madre mía, Gerald, ya lo he visto doble. Gerald, estás alcoholizado, tío. No me jodas, macho. Dale, dale. Dale, coño. ¿Soy yo o Irmín no hace nada? ¿Quieres darle cojones? Borrachuzo de mierda. Que le des, coño. Que le des. Ahí, ahí, dale. ¿Quieres una botella y te tiras como loco? Madre mía, que lo parió. Vale, la otra, ¿dónde está? La otra. Ah, mira, baja la guardia. Vale, descansa. Recupera. Recupera y ya vamos a por la otra. No guardes la arma, no guardes la arma. ¿Estás listo? Guardia de alta. Vamos a por él. Vamos, 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 vamos. Sí que le ha hecho pupa, sí, sí es. Mierda, esto es mejor. Algo más. Vamos, 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 vamos. No tanto como yo desearía, pero le hace pupa. Vamos, 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 vamos. Uh, te ha golpeado, eh, te ha golpeado. Venga, 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 borrachuzo, que tú puedes. Ahí estamos. Este ya está borracho, vence hasta a los monstruos. Sí, es que el borracho yo estoy. La, 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 la. Vale, vamos a por la casa. Ah, sí llegué antes. Has guardado la espada y vamos a hablar con nuestro queridísimo amigo. A ver si le podemos sacar algo más. Cabrón. Qué gordo este. Espérate, te voy a quitar yo. Todo lo que tengas es cipa. Te voy a desplugar. ¿Eres soldado? ¿Qué es lo que pasa con vosotros? ¿Qué es lo que pasa con vosotros? Él se batía en Brenner y en otros lugares. Oh, me detenco soldados. No, me aceptan a mi hermano. Relax, no soy un soldado. Habla tu mente. ¿Tienes monstruos alrededor? La lluvia de la ciudad se convirtió a mi almacón. ¿Algo más extraño que eso? La lluvia era tan dura una vez, yo le tomé en la casa de la juventud. En donde una gran esposa se quedó en su casa. Controlame más. Bien, no iba a estar quieto. Primero lo volví así. Le pimiento, casi dejé mis espacios detrás. Pero estaba tan grande como un hino. Il pergayó acasas como un horde. Luego... No, no. Luego lo voy a hablar. con él. Parece que iría estimar a Don Gerbant. No, eran 100. Es que son timadores, son así. A ver... Puedes jugar a porque con Oddo. Para ser la mandrilla. Muy bien. Perfecto. Pues mira, vamos a jugar con Oddo. A ver si le consigo ganar. Vamos a jugar. Oh, dos cincos. ¡Hijoputa! Dios. Me ha reventado. Que va, se me ha reventado, si el otro tiene un full, tío. Me ha reventado. Me ha reventado. La madre me parió. Me ha reventado vivo, cabrón. Hijo de puta. Como no me saca algo bueno. Voy a perder una millonada. Sí, pierdo una millonada. Buam, 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 buam. Buam, buam, buam. Me ha puesto a lo alto. Me ha reventado. Me ha reventado. Me ha reventado. Me ha reventado. A ver, a ver, a ver, a ver. Que tengo una pareja de cincos. Y él tiene... Mierda. Tiene una pareja de dos y yo de cincos. Vamos a ver. Espero que me deis suerte. Vaya. Puta mierda que me ha salido. ¡No! Ah, sí. ¿He ganado? ¿He ganado? ¿Por qué? Si ha sacado... ¿Ha sacado más, no? Juraría que había sacado... tres cuatros. Más aparte, los otros dos que tenía, ¿no? O a tirar los cuatros. No me he fijao. Bueno, le he ganado. Es lo importante. ¿Ves lo que digo yo? Aquí cuando apuestas a lo alto es cuando ganas. Aquí hay que apostar a lo grande. Oh, yeah. Vale. ¿Cómo está la historia? Vale. Hola de la salamandra. Me ha ganado confianza. Tendría que ir a hablar con mi cul. A ver si consigo sacarle la pasta. A los daditos. Vale, vamos aquí. Pero te voy a guardar. No sé que me maten. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué agullas, perro? Perro de odo. No sé. No sé. No sé. Perro de Odo Esto es algo que nunca he entendido Perro gustado No entiendo Se me ha preguntado El por qué hace eso el perro Yo es que siempre he pensado Que el lodo este se mató a su hermano Y lo enterró aquí Porque los guineapos solamente crecen Donde han habido cadáveres Entonces yo siempre he pensado Que el tío este se cargó a su hermano Y lo enterró ahí Speak your mind Any monsters around? The howling from the village turns my Anything straight The fog was so dense one time I strayed to the witch's house Where a great beach Tell me more Well, I wasn't about to stay I turn later Nah Pero sin duda Para un guerrero Mira, no está el perro Esto es algo que siempre Me ha mosqueado Nunca he sabido yo Resolver esto Te digo yo que Aquí no sé por qué El tío este Mató a su hermano Y lo enterró Me da miel hocico ¿Qué ha pasado? Joder Otra vez tú Pesado de mierda Pero mira que eres pesado Todos muertos De verdad Pesa ahí Al perrito Los cojones Vale Vamos a hacer Exacto Vamos a hacer eso Joder Tío Ya está Lo coges Y luego vendemos los cráneos Claro Eso es Venga Tírale Joder Con los perritos Y acá Uah Qué agarante Eso es ahí Bueno A ver si me dejan avanzar un poquito Solo quiero avanzar un poquito Tampoco pido mucho Aceridonia Morral Morral ¿Cómo está? Llenito El morral Está llenito Vale Pero Radioso Aquí no saldrá otro Joder Joder Mira El perro ese Nos ha convertido Vale 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 A ver Venga Ahí está Pedí a la raya en blanco Siempre he dicho Siempre he dicho que tendría que haber alguna forma de cogerlo apretando una tecla Siempre hay que estar por rato Tiki 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 Pero bueno No se puede pedir ¿Cómo era? Peras a los monos Vale Pues a ver Cuidado aquí Porque aquí nos van a saltar Seguro Vale Tengo la vela Eso es Siguiente ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Buen señor Tengo un perro nervioso Tengo suerte No se convierte A ver Puerta cerrada Raya en blanco Que te mueras ¡Hombre! Ya está Vale Pongo la velita Perfecto Vale Ahí quiere decírselo al reverendo ¿Cuántas cabezas tengo? Tengo siete Luego vamos a venderse las a Miguel ¡Uh! Me equivoqué el botón Vale Pues entonces De aquí Siguiente paso es Capilla Capilla Vale Así que Uf Me he quedado ya sin Sin colombino Espero que no me ataquen Porque si no Lo voy a pasar mal Muy mal Los milicianos ¿No habíais muerto? Cabrones Pero rabioso Ese se levanta fijo Ahí está Teóricamente ya estaría Sí Ha dejado de De vibrar el colgante Así que sí Está cerrado Tendré que pedirle las llaves a reverendo Típico, ¿verdad? Ok, reverendo Voy a, eso sí Voy a hacer un guardado Antes de De entablar conversación Con el señor Reverendo Levanta el culo Venga, va Vamos a ver El fuego eterno De las capillas Por supuesto Suelta la pasta Va, dejar de pasar a la bruja Que no te culpa de nada Maybe she can tell us more She brought the beast And all other calamities upon us Perhaps But I'd rather speak with her first We must know From whence the beast came Learn the truth I will For 300 orens 300 orens Perhaps 200 So be it Vale Levanta el culo Levanta el culo Speak Speak quickly A ver Me gustaría entrar Dele Aquí está Vale Ya podemos enterrar este hombre Perfecto Speak quickly I hear the church Of the eternal fire Has offered a reward For drowners As long as you can prove You killed some Tengo las cabezas I have drowners heads My reward Here May the eternal fire Illuminate your path Perfecto Toma Joder Madre mía Vale Pues tenemos Encendí los fuegos de las capillas Pero no fue de ayuda El reverendo quiere que averigüe De dónde vino la bestia Sugirió y de la bruja Es la principal sospechosa Como siempre Es la culpa de las brujas Porque de novato He vencido a Odo Me siento más hábil De el juego Es hora de buscar Otros rivales Si tenemos que ir a por Mikul El reverendo me dio permiso Para enterrar el cuerpo Vamos a enterrar el cuerpo Joder Joder Al menos el ruido Ya están aquí Ahí, ahí, ahí ¿Vale? ¿Vale? Joder Te lo piensas demasiado Vale, entrando en la capilla Perfecto Oh Llevo ya media hora, tío Sagueando Este infetún yadre, coño Vale Ah, escaleras de bajada Ok, pues Pues, pues, pues Pues me toca dejarlo aquí Llevo ya treinta y pico minutos Así que sí Lo dejo aquí Bueno Trazando la idea El próximo capítulo Completamos esto Enterramos los restos Del amigo de Leubarden Nos vamos a hablar Con Abigail Le vendemos las cabezas De los De los perros Y ya está De ahí nos vamos Un momentito a por Mikul A ver si podemos Jugar con él Al póker Y si no, pues Ya de ahí directamente Venimos por aquí Bueno, mentira Habría que ir por aquí Y hablar otra vez Con el reverendo Y ya está, ¿no? Ah, no Ir a cobrar Hostia, no O sea, enterramos a este De este vamos a cobrar la misión De Leubarden De Leubarden Vamos a Abigail De Abigail a Mikul Y de Mikul Volvemos al reverendo Y ya está Y se finió Jum, 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 jum Lugar de poder Si, por el misterio Este de Odo Nunca ha sabido lo que es A lo mejor luego lo busco Por internet El misterio de Odo Casa de Odo A ver que oculta Bueno, bueno señores Como siempre Muchas gracias por ver Mis vídeos hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo A favoritos Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Y nada, como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo Venga Hasta luego Hasta luego